a ver, que yo también me callo que te falla porque me muerde la nariz le vamos a poner las gotitas esta como sabéis la verdad esta un poquitín es muy pequeño no se como se ve en el video pero pesa un kilo para que os hagáis una idea y nos da la sensación de que está un poquitín más animado que el día que vino y que hoy está un poquito más animado que ayer o sea, lo cual es muy bueno y bueno, está con su antibiótico esta pierna le duele bastante y esta manita, esta articulación igual la ha tenido inflamada y está con antibiótico y antiinflamatorio y lo que vamos a hacer es ponerle su colidio que se lo estamos intentando poner todo lo que podemos dentro de que le estresa un poco es muy bebé y el jueves tenemos cita en el veterinario con el oftalmólogo hemos querido esperar porque sabéis lo que pasa que para mirarle los ojos bien le tienen que sedar y es muy pequeñito y una sedación pues sabéis que tiene un riesgo y no es ninguna tontería entonces hemos querido esperar unos días a ver cómo funcionaba el antibiótico que él comiera bien que estuviera adaptado a nosotros también para poderle llevar al veterinario y que hagan pruebas igualmente es importante llevarle porque tiene cita con el especialista con el oftalmólogo que vamos a intentar hacer todo lo posible para que pueda volver a ver y porque también tienen que hacerle radiografías de las articulaciones para ver qué está pasando porque es muy pequeñito está creciendo y si tuviera una infección ahí le puede incluso llegar a destrozar la articulación y generarle muchos problemas a la larga o sea que hay que hacerlo y bueno es un poco más verde y nos habéis preguntado por qué no le damos vive si queréis os lo explico en cerditos y en jabatos cuando tú das un biberón es muy muy fácil y pasa frecuentemente que se haga una neumonía por aspiración que se les vaya la leche al pulmón entonces siempre se suele recomendar que aprendan a comer de un platito porque es la manera que ellos no se les va el pulmón comen ellos la cantidad que quieren y es mucho más seguro y dado que tiene muchos problemas pues ya lo que ya lo que le faltaba al pobre y se apañaba súper bien con su platito o sea siempre intentamos hacer lo que es mejor para ellos quizá no es tan bonito como darle un biberón a un bebé pero es pues lo mejor para ellos oye, muy muela oye, muy muela oye, muy muela no oye, muy muelas ¡Suscríbete al canal!